¡Suscríbete al canal! La Fiscalía Especial contra la Inmunidad del Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional Civil, coordinaron la detención de Sandra Julieta Torres Casanova, quien tenía orden de captura desde el pasado viernes por la jueza de juzgado mayor de riesgo A. Se les indica por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, también por ser una caemal desgraciada. Será puesta a disposición del juzgado para resolver su situación legal y formaron esos cerotes. Y mientras tanto les dejo un resumen de lo que salió en ese programa engasado donde hablamos de la situación de Sandra Torres. Las pruebas que presentaron para quitarle la inmunidad fueron el resultado de 21 allanamientos, más de 60 declaraciones testimoniales, informes del Tribunal Supremo Electoral y entidades bancarias y por lo menos 127 escuchas telefónicas. Son esas escuchas las que demuestran el papel de Sandra Torres, quien había estado al tanto de todos los aportes no reportados. Sandra Torres ya se estaba yendo muchísimo a la verga porque qué vergaso de pisto ha invertido en sus dos últimas campañas, pero ni a putas queda. Y eso que no declara todo. Así que o se va o la meten a la cárcel por varias mierdas que tiene pendientes al perder su inmunidad como candidata. Gracias.